Bueno, los intercolegiales, tanto deportivos como culturales, se están llevando adelante en la provincia de San Luis. Como decís vos, recreativo a nivel primario. Hoy en este caso son chicos del departamento Pueyrredón de la primaria, en forma recreativa. En toda la provincia hay más de 32.000 chicos de la primaria que están participando en forma recreativa en diferentes regiones de la provincia, ya sea noviembre o octubre, ya será la parte final. Y el secundario, competitivo, pero lo importante es que se encuentran chicos de las diferentes escuelas, que comparten, se recrean, vienen los padres a acompañar. La verdad que acá es un lindo encuentro, más de mil chicos. Y lo importante también en la parte competitiva es que se han hecho los exámenes cardiológicos a todos los chicos que se anotaron para competir y los casitos que hemos detectado con alguna dificultad. El sector del sistema de salud se puso en contacto con los padres. Y la verdad que eso también es una muy buena excusa para hacer exámenes también para los chicos que compiten ya más activamente en el secundario, para ver cómo están de salud. Todos los deportes al aire libre y la actividad física generan buenas ondas, recreación, alegría. Y la verdad que no hay cosa más linda que ver feliz a un chico. Los chicos tienen que estar en la escuela, haciendo actividades deportivas, actividades culturales, recreándose sanamente y tratar de evitar que estén en la calle haciendo cosas que no queremos que hagan, que les perjudican su salud. Así que eso es una política muy clara a favor de los niños, de la niñez y de la adolescencia. Esto forma parte de la reconstrucción del tejido social. Exactamente.